En este contexto de pandemia estuvimos pensando cómo hacer para tener un festejo por estos 48 aniversarios y surgió la posibilidad de hacer en el playón de producción un auto festejo aniversario en donde va a haber un escenario al aire libre y vamos a invitar a los vecinos que se puedan acercar con sus vehículos y así poder disfrutar del evento. Están programadas también presentaciones de bandas, ¿no? Sí, son todos artistas de Toluín que de forma voluntaria se acercaron a plantearnos que querían ser parte de estos festejos y así se armó lo que es la grilla de artistas de Toluín de diferentes géneros musicales, ¿no? Y van a actuar ellos desde las 15 horas. Va a haber una variedad de artistas que van a pasar por el escenario. Va a estar emitiéndose por la radio Urban y a su vez también por las redes. Entendemos que por ahí hay vecinos que no se van a poder acercar porque no tienen vehículo quizás o porque lo quieren ver desde la comodidad de su casa, así que lo van a poder ver por el Facebook del municipio de Toluín. Muy bien. Bueno, a partir de las 15 horas, la convocatoria. ¿Hay límite en cuanto a autos? No, nosotros creemos que los chicos de tránsito y de defensa civil van a poder acomodar a todos para que podamos compartir sin que nadie se quede afuera de este festejo.